Bueno, entonces, bienvenidos, hoy 13 de abril del 2024, 2.07 de la tarde, a nuestra tutoría remota de proyección y manejo de recursos financieros. Ya les comparto la pantalla, permítanme remular el curso donde es que vamos. Ya estamos aquí al 13, 8, bien, estamos bien adelantados en la presentación de los productos. Ya no les he revisado todavía el último. Que enviaron, bueno, estar en ese proceso, a revisarles. Ok. Listo, entonces vamos a compartir pantalla y a mirar nuestra actividad de hoy. Listo. El producto que sigue, después de que ya vimos todo lo que tuvimos que relacionar todos los costos, todos los costos, ya costos. Vamos a, antes de pasar a los gastos, a establecer el precio unitario de venta. Este producto, ustedes estamos acá en el calendario. Estamos acá en el 13. El 17. No es cierto, entregan el producto 2. Lunes, martes, miércoles, jueves, entrando. Y luego, hasta el 8 de mayo, entregan este producto que vamos a mirar. Entonces, el producto ya está listo desde hace rato, para que lo puedan hacer. Me falta revisarles, y estoy en modo de revisarles este producto 1 que entregaron. A ver qué, cómo es, bueno, para que si hay algún error, se los envío ya con las observaciones, para que sobre ese corrijan, y puedan hacer el siguiente. Entonces, en estos días ya les reviso eso de mediante. Bueno. El siguiente producto tiene que ver, entonces, es con el costo unitario. Están las pautas, en las pautas se les dice, pautas para el producto 3. Están las del producto 2, que ya van a entregar, y están aquí las pautas del producto 3. En esas pautas se les dice esto, que se debe hacer, se debe establecer el precio unitario de venta. Ahí está. Con un margen de utilidad. Y luego vienen los gastos operacionales de administración. Ok. Muy bueno. Listo. Vamos a adelantar ese producto. Y ya tenemos aquí nuestros costos y gastos, perdón, nuestros costos totales. Hasta los SIP, que era el producto 2. Aquí está, aquí era el producto 2, que lo hicimos ya desde la semana pasada. Se lo completamos. Bueno, sábado 6 de abril, se hace 8 días. Ahora vamos a mirar aquí, sábado 13 de abril. Pero después, entonces aquí, aquí ya lo que hay que hacer es establecer por cada uno de los años. Año 1 y año 2. La estructura de costos que tenemos. Entonces sacamos aquí, costo de materia prima, costo de mano de obra directa y costo SIP, directo de fabricación. Y tenemos el costo total. Para establecer nuestro precio de venta. Vamos a trasladar aquí los datos de cada uno de los años, en cada uno de estos conceptos. Costo de materia prima, buscamos ya donde hicimos la materia prima, el producto que ya entregaron. Costo, no compras, costo. Estas son las compras, este no. Estas compras no, este costo, costo de materia prima por año. Año 1, tanto. Y esto mismo, año 2, tanto. Costo de mano de obra directa por año. También por aquí hicimos costo de mano de obra directa. Aquí está. Mano de obra directa. Ayudantes fijos, variables, operarios fijos, variables. Mano de obra directa por año. Y mano de obra directa por año. Y los SIP que pronunciamos en la última tutoría están aquí. Total costo SIP, 328 millones. Y aquí, 392. Y grande aquí es la mano de obra directa. Ah, no, no, no. Estoy diciendo. Ah, 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 ah. Estamos haciendo mal. Aquí yo les sumé mal. Oh, y aquí les hice mal. Y aquí estoy sumando otra vez la mano de obra directa, vea. Mano de obra directa ya está, 203 y 255. Bueno, pues, corregamos esto. Este SIP no es de mano de obra directa. Este no va aquí. Este valor, aquí me equivoqué y nadie dijo nada. Solamente son eso. Yo sí decía, ¿por qué tan exagerado? Claro, pues, por favor, corrigan. Cuando saquen el total de los SIP, SIP totales, quitar el de mano de obra directa. Ese no va ahí. ¿Ok? Empiezan es con mano de obra indirecta. No empieza con la mano de obra directa, sino la mano de obra indirecta. Y son los SIP. Yo tenía aquí la directa, ¿no? Así ya está parado. La mano de obra directa ya nos quedó aquí. Aquí están, 203. Y 255 millones. Los ayudantes, fijos y variables. Los operarios de máquinas, fijos y variables. Y aquí se arrancamos con la mano de obra indirecta, que son el jefe de producción. Y los depreciaciones, y los arriendos, y los servicios, y el empaque y embalaje. Maniobra indirecta, depreciación, arriendo, servicios, mantenimiento, empaque y embalaje. Ahora sí, entonces ahora sí que me estaba quedando aquí demasiado exagerado. Que fueron 73 millones de materia prima, 203 millones de mano de obra directa y estos 124 de SIP. ¿Ok? Entonces, por favor, eliminan de acá el costo de mano de obra directa, que lo dejé dos veces incluido en costos. Tengo acá. Y el costo total es la suma de esos tres. 401 millones y 478 millones. Costo total. Ahora, para saber cuánto nos está costando un solo producto, pues vamos a dividir ese costo total, dividido en la cantidad de unidades a producir. De unidades a producir. ¿Cuántas unidades vamos a producir? ¿Cierto? Entonces, para saber cuánto nos cuesta cada unidad. Entonces, cantidad de unidades a producir, igual. Bueno, deben estar las unidades a producir. Las del primer producto, unidades a vender, inventario final, inicial, unidades no a vender, a producir. Están ya redondeadas, no están con decimales. Entonces, sacamos esas unidades a producir acá y esas unidades a producir acá. 0,000 significa que está redondeado. Y dividimos este costo total del año sobre esas cantidades. Y eso nos da el costo unitario. Y esto es igual al costo unitario de producción. Que será igual al costo total dividido entre las unidades a producir. ¿Está cierto? Si nos costó en el año tanto y se producen tantas, dividalas para saber cuánto costó cada una. Cada una costó 8,654 pesos y 9,068 pesos. Con 32 centavos. Eso es entonces el costo unitario. Entonces, ya por lo menos sabemos cuánto nos vale. Aquí aparentemente decía uno, mucha cifra, ¿no? 400 millones, pero al dividir por las cantidades, queda un costo cada una de menos de 10,000 pesos. Vale cada unidad producida. No es la venta, esta es la producción. Ahora lo que tenemos que establecer es el precio de venta. Entonces, para el precio de venta vamos a darle un margen de utilidad. Así como está aquí en el producto, en las pautas, se les dice a ustedes que utilicen un margen de utilidad en tanto, margen de utilidad bruta. Un margen de utilidad bruta. Vamos a inventarnos aquí un margen de utilidad bruta. De cualquier valor. El 44,8%. ¿De qué depende este margen? Este margen que vamos a aplicar según el resultado que nos dé en el precio de venta. Entonces, vamos a decir, ¿es muy alto o es muy bajito? No sabemos el precio. Todavía no sabemos en cuánto lo vamos a vender. Hasta que no tuviésemos primero la estructura de costo. Ya la tenemos. Ahora a ese precio, a ese costo le vamos a aplicar ese margen a ver qué precio nos da. Y el precio de venta se va a comparar, obviamente, contra el del mercado. ¿Cuánto vale en el mercado el precio de venta? Estamos lejos, estamos cerca, estamos bien. Entonces, uno puede cambiar ese margen de acuerdo con el comportamiento en el mercado. ¿Cómo está el precio? Pero no es al revés como se hace normalmente en los negocios, en los emprendimientos. Que sin conocer los costos, no sé cuántos eran, yo ya sé el precio de venta. Hacemos eso al revés. Primero damos el precio de venta y luego miramos a ver si los costos nos dan. Nos alcanzan. No. Es, conociendo los costos, se saca el precio de venta con un margen. Y el precio de venta por unidad, por producto, por unidad, se establece dividiendo el costo unitario de venta. Unitario de producción, costo unitario de producción, cuánto nos costó produciendo, se divide entre uno menos el porcentaje de margen de utilidad. Margen de utilidad bruta. ¿Por qué? Ahorita hacemos un ejercicio para que lo veamos. ¿Qué pasaría si uno considera que es al revés? Es decir, tengo un ejemplo. Suponga que el costo unitario, costo unitario de producción, cuánto nos costa la producción, el costo unitario de producir un producto, costo unitario de producción. Vamos a hacerlo fácil. Nos cuesta 100 pesos el costo unitario. 100 pesos. Y nos queremos ganar un margen de utilidad bruta del 20%. Nos cuesta 100 y nos queremos ganar el 20%. Si no supiéramos la aplicación de la fórmula y cualquiera de nosotros, desapercibido, dice, ah, pues lo debe vender en 120. 100, súmele el 20% de 100, 20. ¿En cuánto lo vende? En 120. Diría que el precio de venta por unidad sería igual como hemos sumado el margen, como le hemos sumado la inflación a los costos. El costo unitario más el costo unitario más ese costo unitario por el porcentaje de margen. Sumarle el porcentaje. Así hemos sumado la inflación, pero la inflación, esto es el precio. Aquí no es que se le sume el precio. Para el precio de venta no se calcula así. Eso es para sumar inflaciones. Que cualquiera, 100 más el 20%, lo vende en 120, vean. Resulta que si lo vende en 120, precio de venta por unidad. Le quitamos el costo unitario menos costo unitario de producción. nos genera la utilidad y nos da el margen de utilidad. veamos a ver qué pasa. Lo vendemos en 120. nos costó 100. nos costó 100. Nos ganamos 20 pesos. 120 menos 100. 120 menos 100. El margen sería los 20 margen 20 sobre el precio del 20. Ese sería el margen que se gana ahí. Si lo venden 120 y le costó 100 porque dijo que le iba a aumentar el 20%, se iba a ganar el 20, pues no se va a ganar el 20. Ahí esa operación no nos va a dar 20%, que es esto lo que nos queríamos ganar, 20. Esto nos da el 16, 66, 66. Obvio, aquí no da el porcentaje. Lo volvemos porcentaje con dos decimales. Vean lo que se gana, 16. Y se quería ganar era el 20. Esto es lo que se quiere ganar y nos está dando el 16. Luego, no debemos venderlo en 120. Si no en cuanto el precio de venta entonces debe ser como está aquí la fórmula. El costo unitario sobre uno menos el margen de utilidad. Cambio. El costo unitario. Ah, bueno, aquí me puso 101. Ahorita lo cambio. Cambiamos aquí una vez. El costo unitario, 100. Y me quiero ganar el 20. El precio de venta será el costo. 100. Dice la fórmula. Sobre. Uno menos el porcentaje de margen de utilidad. Sobre paréntesis. Uno menos lo que se quiere ganar. Menos el 20%. Eso dice acá. Costo unitario. 100. Sobre paréntesis. Uno menos el porcentaje de margen. El 20%. Aquí en este ejercicio. Cerramos paréntesis. Ah, lo de vender es no en 120. En 125. Entonces, si lo venden 125. Y su costo fue de 100. ¿Cuánto se gana de utilidad bruta? 125 menos 100. Se gana 25. ¿Y cuánto es el margen de esto? Es dividiendo los 25 entre el precio de venta. Así como se hizo este anterior. La utilidad bruta sobre el precio de venta. Y aquí si ya nos da el porcentaje volviéndolo porcentaje ahí ya se ganó el 20%. Aquí si tiene su 20%. ¿Ve? Entonces no es 100 más el 20. 120. 100 sobre 1 menos el margen de utilidad. Ese es el precio para que se gane el 20. Y si lo hace 100 más el 20 se gana el 16. Por ciento. Es no lo que está esperando. Y esto es lo que normalmente ocurre con los tendérdicos en todo el mundo. ¿Cuánto le costó? 100 pesos. ¿Y cuánto lo vende? 120. Le subí el 20%. ¿Cuánto se gana el 20? No, se gana el 16. ¿Ve? Entonces en lugar de venderlo en 120 es en 125. Voy a venderlo un poco más alto. Bueno, para revisar eso. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Precio de venta por unidad va a ser igual y tenemos la fórmula y entonces lo hacemos aquí. La fórmula nos dice entonces que es igual al costo unitario dividido paréntesis uno menos el margen del cliente. Quiero ganar el 44.80 dividirlo. No súmele 44 a ese costo si es como sumarle no es. Dividirlo para que sea un valor más alto. Uno menos algo entonces va a dividir va a ser una división sobre menos de uno pues le va a dar un valor mayor. Entonces lo voy a vender en 15.000 y pico eso mismo en el otro año 17.000 y pico pero no vamos a vender el producto 15.000 no sé qué de 8.000 lo mandamos a 15.000 si lo hubiésemos hecho así como este 100 súmele 20 aquí sería 8.000 súmele 44 solo para que lo revisemos hubiésemos tomado los 8.000 del costo y le sumamos a los 8.000 el 44% adicional nos daría un precio de 12.000 mire 12.000 y se debe vender ese 15.000 uno pensaría que con sumarle ya me estoy ganando y con este precio no se va a ganar el 44.8 aquí ya lo demostramos no es el 16 pues se va a ganar mucho menos del 44 pues no es este 12.000 sino estos 15.000 listo y ahora nos queda ese el redondeo entonces ahora precio de venta por unidad digámoslo así comercial que no vamos a decirle cuánto vale su producto 15.679 pesos con 28 centavos eso no tiene nada así nadie se vende entonces aquí vamos a hacerle un redondeo pero no un redondeo sino un múltiplo decimos igual escribimos la palabra múltiplo y ahí aparecen diferentes opciones múltiplo inferior matemático superior matemático inferior y superior dejamos el múltiplo superior múltiplo punto este que dice múltiplo punto superior y nos dicen cuál es la cifra que va a ser de múltiplo superior a este precio que acabamos de calcular para que nos lo redondee más que nos lo redondee le haga un múltiplo a ese precio y nos dé un precio comercial ya miramos le decimos múltiplo punto superior escribe la palabra igual múltiplo punto superior paréntesis utilizan el precio que acabaron de obtener que acabamos de obtener punto y coma y nos dice qué cifra significativa van a usar y le decimos 100 que es el múltiplo en múltiplo de 100 y cerramos paréntesis ahí simplemente escoger el valor de ese precio punto y coma y ponerlo en múltiplo de 100 y lo vamos a vender en 15.700 ya nos dio un precio más comercial sino 15.000 no sé qué cosas bueno si lo hubiésemos hecho con el redondeo simplemente nos quitaba era los decimales entonces para eso sirve el múltiplo y aquí en el ejercicio les digo ah incluso aquí lo hice con mil al que le aplican con aproximación a mil entonces hagámoslo con mil va a quedar más alto yo le hice aquí con aproximación de 100 que al final le puse 100 entonces nos dice que con mil va a quedar incluso más alto con mil el valor del precio punto y coma mil o sea en 16.000 no lo aproximó a 15.700 sino a 16.000 ok y en el año 2 y se les dice y para el año 2 con incremento según la tasa de distribución ah bueno entonces el año 2 ya no vamos con con este precio con este costo aplicándole el múltiplo sino a este precio de venta apliquémosle el aumento en la inflación entonces veamos entonces hagámoslo acá vamos a hacerlo aquí voy a borrar la fórmula del año 2 este año 2 no lo vamos a usar de 17.000 no sé qué sino que el año 2 ya vamos a aumentar la inflación al precio este precio más este precio que ya lo sacamos con la división y todo por la inflación el precio de venta del año 2 es igual al precio de venta del año 1 más el precio de venta del año 1 por la tasa de inflación y aquí tenemos nuestra tasa de inflación del 9.34 de esta tasa la que proyectamos por el año del año 2020 no da casi igual 17.143 muestra a ver cómo lo teníamos aquí 17.400 aquí está dando un poco más alto al hacer la división claro porque no es solamente aumentar de ahí sino es es con la división pero bueno 17.000 con el aumento así como lo acabamos de hacer precio del año 1 más precio del año 1 por la inflación y le aplicamos este mismo criterio el múltiplo superior igual múltiplo punto superior paréntesis el precio punto y coma mil entonces esto ya lo podemos copiar aquí y nos dice el otro año lo va a vender en 18.000 ya subió ahí 2.000 pesitos de un año a otro el precio de venta y listo esta primera parte precio unitario de venta ahí está ahora vamos a los gastos entonces vamos a contratar un gerente una secretaria y un mensajero entonces ahora son gastos gastos de administración para los gastos de administración necesitamos contratar personas primero así como también en la producción contratamos los ayudantes los operarios el jefe de producción en la administración también necesitamos contratar personas vamos a tomar aquí cualquiera de estos que hemos hecho ya con liquidación de las personas estaba el jefe de producción vamos a copiar esto la misma estructura de liquidación de las personas que hemos hecho y ahora no vamos a contratar aquí un jefe de producción sino un gerente gerente cantidad de gerentes pues uno una sola persona y número de veces el salario ese gerente lo vamos a contratar con 3,25 veces el salario mínimo 3,25 entonces aquí ya nos queda la operación que hay multiplicar uno por 3,25 y por c25 que está fino que es el salario mínimo ¿cuántas veces es el salario mínimo? por 1.300.000 y ya vimos que ha liquidado el señor gerente auxilio no le corresponde ¿por qué? porque tiene un ingreso un salario superior a dos veces el mínimo como decimos que eran tres el mínimo ya sabemos que esto es negociable pues que la empresa le quiera pagar uno el auxilio dependiendo de las condiciones pero por ley no está obligado y ya está todo lo demás las primas las vacaciones todo ya nos queda liquidado porque tiene ya su fórmula con base en los porcentajes que hemos utilizado tampoco le corresponde dotación y entonces esta persona que le cuesta a la empresa cuatro millones doscientos veinticinco mil termina costándole seis millones cuatrocientos quince mil pero aquí ya no se llama costo sino se llama gas y ya estamos en personal de administración no estamos en personal de producción gas pero no tiene dotación gana más de dos y no tiene auxilio y el porcentaje es igual a este señor que era el jefe de producción porque son iguales porque este también gana más de dos no tiene auxilio y no tiene dotación y luego el porcentaje ya no cambia cuando el número de salarios mínimo se supera dos veces los porcentajes estos no cambian 51.86 51.86 este también está en 51.86 porque gana dos más de dos vea dos veinticinco mientras que son menos de dos uno 65 veces el porcentaje es diferente ya no es 51 sino es más alto ¿por qué es más alto? porque estos señores ya tienen dotación y tienen auxilio y lo mismo el del salario mínimo ese es el más alto de todos en porcentaje es el 60% porque pesa más un auxilio y una dotación sobre un salario bajito es más porcentual que un auxilio y una dotación sobre un salario más alto 1.65 vamos a liquidar aquí todas las personas que necesitamos en la parte de administración el ente también vamos a contratar una secretaria secretaria cantidades de secretarias una ¿con cuántas veces esta secretaria con 1,75 veces el salario mínimo menos de 2 le corresponde auxilio de transporte sí igual no está en 0 le corresponde el auxilio de transporte 160 y 2 la base salarial la suma de estos dos y lo que va liquidado sobre el color azul sobre el color verde de acuerdo ya con los porcentajes establecimos del 8 del 4 etc ya dejamos las fórmulas fijas para que la utilicemos en cualquier liquidación y le corresponde también dotación y ya no gana lo mismo que ganan estos el costo ya no es 51 sino es más alto es 56 por ciento así gane menos que este señor gana menos que el gerente obviamente tiene un menor sueldo que el gerente pero por responderle más valores en costos y en auxilios el porcentaje sobre el total de lo que ganan es más alto es lista la liquidación de la secretaria y el mensajero el mensajero mensajero la cantidad de mensajeros pues uno solo y el mensajero con una vez el salario mínimo 1.300.000 más el auxilio de transporte que corresponde ahí está toda su liquidación y más la dotación y el costo 60-60 que es igual a este costo 60-60 que habíamos hecho en un comienzo de una persona con el salario mínimo ya tenemos ya tenemos las tres personas contratadas con el salario mínimo ok listo entonces para gastos para gastos de administración año 1 y año 2 gastos de administración año 1 año 2 vamos a tener personal de administración este es el gasto del personal de administración total personal de administración les traemos los datos que ya liquidamos allá cuánto gana el gerente al final con costos con prestaciones y todo pero buscamos por aquí el dato del señor gerente aquí está aquí está la liquidación del señor gerente y este es el valor mensual este es 6 millones al mes tomamos ese dato por 12 meses del año cuánto gana la secretaria lo mismo tomamos el dato de liquidación de la secretaria es este valor secretaria tres millones al mes por 12 meses y tomamos el dato del mensajero mensajero dos millones al mes por 12 meses ya tenemos nuestro total del personal de administración anual gerente secretario mensajero por año ahora necesitamos el del año dos pues ya tenemos el del año uno más el del año uno por la inflación de 9,34% esa inflación incluso la podemos dejar aquí fija para poderla copiar en los de ahí hacia abajo le quitamos los decimales aquí decimales de centavos eso no nos interesa y esto mismo lo aplicamos a los otros que sería coger el de 44 y sumar la alimentación el mensajero coger el de 26 al año y sumar la alimentación eso es y en total pues la suma de estos tres valores 162 millones ya estamos en gastos el que sigue entonces aquí está gastos de gerente secretario mensajero también con prestaciones y todo lo demás gastos de oficina en papelería entonces ahora en una papelería pues ahora gastos de papelería cada vez menos ¿no? la papelería se ha venido reduciendo todo ya es digital todo es mensual entonces papelería mensual mensual 120 mil pesos y eso es una risma de papel y quién sabe unas cosas que ya poco poco o nada se usan 120 mil al año siguiente son los 120 mil más más la inflación H la inflación H14 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 valor del año uno más el valor del año uno por H14 que es la tasa de inflación 130 mil luego el gasto al año papelería anual gasto papelería por año 120 por 12 y 2131 por 12 el mensual al año por 12 ese no tenía problema un valor que yo también le digo ahí utilicen un valor de tanto en las pautas valor de 240 mil y aumento luego viene arriendo y servicios públicos eso funciona igual como el que ya hicimos pues vamos a mirar el valor del arriendo área de oficinas arriendo área de oficinas este ya lo hicimos por acá cuando calculamos el arriendo del área de producción aquí está el costo del arriendo al mes son 2 millones 200 y lo distribuimos un porcentaje para la bodega y un porcentaje para las oficinas entonces el arriendo de la bodega nos costó tanto pues ahora hacemos lo mismo vamos a aplicarle los 2 millones 200 pero al área de oficinas estos 2 200 se distribuyen entre unos porcentajes que le dan las pautas también se las digo le vamos a aplicar a este 2 200 el porcentaje de las áreas de oficinas a B 116 le aplicamos el B 118 igual a B 116 que es el valor del arriendo total lo multiplicamos por B 118 que es el porcentaje de oficinas 560 mil pesos revisemos a ver si es cierto me voy a buscar los ahí están a los 2 millones 200 que es el del total le aplicamos el porcentaje de área de oficinas eso es por mes arriendo área de oficinas por mes ahora arriendo área de oficinas por año pues este mismo valor por 12 meses y estos 2 datos ya los podemos copiar aquí en el año 2 aumentando de la inflación los servicios públicos lo mismo gasto servicios públicos por mes y gasto servicios públicos por año igual ya habíamos liquidado los servicios públicos para el costo aquí está que costaba un millón 58 mil pesos y ese millón 58 se multiplicó por 12 meses en el año y por el porcentaje que le corresponde exactamente igual al área de oficinas aquí está lo realizamos acá este fue el valor que se dio tanto y aquí está aplicándole a ese millón 58 por el millón 58 por el millón el 74 por ciento de este millón 58 el 74,5 fue para bodega por 12 meses este fue el de costo para los servicios ahora nosotros para los gastos que hacemos utilizamos el costo mensual y le aplicamos el 25 por ciento ya no el 70 y pico porque ya no estamos en costo sino el gasto entonces por mes cuánto vale por mes vale millón 58 por el porcentaje del área de oficina este es mensual costo mensual por el área de oficina entonces mensual vale 270 mil pesos los gastos de servicios públicos de oficina y en el año pues esos 200 o 12 meses y esto mismo para el año 12 pues escoger el costo que tenemos al mes y aplicarle el porcentaje que es el mismo porcentaje B118 pues este mismo porcentaje que aplicamos acá B118 porque el mismo porque estamos en el área de oficinas porcentaje del área de oficina que es más pequeño entonces ahí ya tenemos nuestro personal nuestro gasto de papelería nuestro arriendo de oficina nuestros servicios públicos y nos quedan las depreciaciones de equipos y los imprevistos para las depreciaciones de equipos de oficina son diferentes a las anteriores depreciaciones aquí hicimos depreciación aquí hicimos depreciación de máquinas de equipos porque aquí eran costos ahora vamos a mirar gastos ya no son máquinas son escritorios archivadores equipos de cóctito hay que previsión no de máquinas sino de muebles y en seres de oficina entonces para eso que necesitamos valor muebles y en seres de oficina cuánto nos cuestan todos los muebles y en seres de oficina escritorios para cada persona archivadores equipos de cómputo sala de juntas los muebles de una oficina no solamente de las personas sino también de la sala de recepción de todo y eso le cuesta a la empresa son tres personas con escritorios bueno uno que otro eh cuesta treinta y dos millones cuatrocientos mil pesos muebles con equipos de cómputo y todo lo demás y la vida útil para hacer la depreciación cuánto nos duran esos equipos qué uso le damos todos los días tres horas tres jornadas una sola jornada pues que nos duren vida útil que se desgasten se aprecien en qué ocho años ocho coma veinticinco años ya sabemos el punto veinticinco yo le digo a los ocho veinticinco quítele el entero el número entero que es el ocho quítele entero de esos ocho veinticinco ¿ok? entonces a los ocho veinticinco le estoy quitando ocho que es el entero no los decimales me va a quedar punto veinticinco estos son años ¿y cuántos meses son estos? tres meses serán el punto veinticinco años que son estos punto veinticinco por doce un año tiene doce meses tres punto veinticinco son tres meses esto no es que diga ocho años y veinticinco meses no ni punto veinticinco meses ahí dice ocho coma veinticinco años ¿ok? si hubiéramos escrito ocho coma cincuenta años ¿cuántos meses serían ocho coma cincuenta años? ocho años y ¿cuántos meses? ¿a cuánto equivalen ocho coma cincuenta? ¿a cuánto equivalen el punto? veinticinco meses ¿cuánto? veinticinco meses veinticinco no veinticinco meses es como ocho años y veinticinco meses ¿no? que veinticinco meses piense su merced veinticinco meses ¿cuántos son veinticinco meses? son como tres años con dos años dos años y un mes veinticinco meses me dicen son dos años veinticinco meses son dos años y un mes mucho ¿a cuánto equivalen el punto cinco? lo que sobra aquí en entero punto cinco años ¿cuántos meses son? ¿no? medio año ¿cuánto es medio año? medio ¿qué es medio? seis meses seis meses ¡ah! ocho y coma cinco son seis meses entonces aquí vea medio año son seis meses porque le sobraron punto cinco por doce son seis meses y así por el estilo si yo le coloco ocho coma setenta y cinco años son nueve meses punto setenta y cinco años por doce son nueve meses entonces no interpreten esto como punto setenta y cinco meses punto cincuenta meses no ocho tantos años entonces dejémoslo como ocho veinticinco que son tres meses punto veinticinco años son tres meses entonces la depreciación de los muebles y enceres depreciación de muebles y enceres de oficina ¿a qué será igual? pues a dividir el valor de los equipos de los muebles entre los años de vida útil ocho veinticinco años ahí no vamos a separar tanto meses porque nos quedaría por aparte unos meses y unos años siempre siguen los años de vida útil y eso vale tres millones al año en el año dos ese no se aumenta la depreciación no se aumenta por intracción en la misma en todos los años es lineal pues año uno y año dos vale lo mismo vamos a establecer aquí que no le hemos colocado a esto año uno año dos año dos año uno año dos esa no se aumenta por nada esa es la misma esa no se aumenta por intracción lista la depreciación y luego van unos imprevistos que dice que sobre todo menos el de la depreciación es correcto entonces aquí imprevistos y establecimos que los imprevistos van a ser un porcentaje cualquier cosa que pueda presentarse eso es pequeño eso no es que sea una cifra vamos a establecerlo aquí en el 2,15% de imprevistos y eso es un poco alto en ambos años lo mismo 2,15% y aplicable a qué a qué le aplicamos esos imprevistos aplicable a gastos entonces ojo los que vamos a sumar cuáles gastos vamos a sumar para aplicarle ese imprevistos gastos gastos todo el personal de administración eso más o sea gerente secretaria en el año más el gasto de papelería en el año más el arriendo de oficinas al año más el gasto de servicios públicos al año hasta ahí la depreciación no porque la depreciación no hay que pagársela a nadie esta es un gasto o arriba vimos que también había costo en depreciación y eso no se paga eso es parte de la estructura pero no del pago entonces lo vamos a aplicar a eso entonces el valor de los imprevistos gasto por imprevistos gasto de imprevistos por ahí pues será multiplicar el 2,15 de imprevistos que establecimos por esos 160 millones sin incluir la depreciación le quitamos aquí el decimal y este valor del año 2 y este dato también lo pegamos aquí aquí ya nos sumaron los gastos del año 2 gasto de servicios públicos del 2 oficinas del 2 papelería del 2 y mano de obra administrativa regional de administrativo del año 2 y ya con estos tenemos nuestros gastos de administración entonces total gasto de administración cada año será personal de administración ya como para resumirlo aquí personal de administración el gerente secretario y todo lo demás gastos de papelería arriendo de oficinas diferente al de la bodega ¿no? y ya sabemos que no es que nos manden un recibo para cada cosa nos mandan el recibo de todo y lo asignamos en porcentaje según el área que ocupen servicios públicos energía agua luz teléfono servicios públicos área de oficinas lo mismo no nos llega un recibo para la planta y otro para la administración servicios públicos sino que nos llega un solo recibo de todo y lo distribuimos según el área que ocupe arriendo oficinas servicios públicos oficinas y imprevistos y aquí será el total de gastos de administración es como ya el resumen de cada uno de ellos total gastos de administración vamos a trasladar los datos personal de administración igual aquí está el personal de administración herente secretario mensajero este valor gastos de papelería papelería por año este valor arriendo de oficinas la proporción que le corresponde a las oficinas por año por año estamos trasladando los datos servicios públicos del área de oficinas servicios públicos oficinas por año ah faltó la depreciación que me hizo falta insertamos otro depreciación depreciación muebles y en seres de oficina igual la depreciación de los muebles y en seres de oficina y los imprevistos gastos imprevistos por año y el total pues la suma de todo esto y esto mismo va copiado para el año 2 todos aumentan personal aumenta papelería aumenta oficinas abriendo aumenta servicios aumenta el único que lo aumenta es este la depreciación es la misma esta no se aumenta es la misma el mismo valor esto no se paga sino es un cálculo que se hace y los imprevistos aumentan y el total aquí está depreciación de muebles y en seres en los costos también teníamos depreciación pero aquí hay depreciación de maquinaria entonces es un error decir que la depreciación es solamente el costo no hay del costo las máquinas y hay del gasto los equipos los muebles de oficina también se deprecian eso no es costo es gasto son de oficina y ya con eso adelantamos imagínense casi todo el producto 3 el precio de venta y los gastos operacionales de administración decimos todo eso que nos quedan los de ventas pues esos de ventas como estamos bien de tiempo y todo lo demás los podemos mirar en el próximo en la próxima tutoría todavía tienen tiempo para que terminen el 2 este es el 3 ya adelantamos de 3 bastante que no nos coja perpico después que hizo falta tiempo no estamos bien de tiempo miramos otra vez el calendario y nos dice que estamos aquí 13 el 20 tenemos otra tutoría de hoy en 8 de hoy mediante y ese es presencial se salía en la UIS presencial de hoy en 8 y en esa tutoría terminamos los gastos de ventas y ya con esos gastos de ventas que se terminan aquí nos vamos para mayo y todavía les queda toda la semana siguiente de mayo la primera ahí no deben ni entregar la entregan esa en la segunda de mayo este producto precio proyección precio unitario de venta y gastos que ya vimos los primeros ya está hasta el 8 de mayo lo que ya adelantamos más de la mitad de este producto 3 ok entonces pues para que vayan y descansen y no quitarles más tiempo podemos dejar por orden les revisaré el producto ya me quedo revisando desde una vez el producto anterior para que puedan saber si les fue bien si no sé qué y si tienen alguna situación que no les que no corresponda yo les mando para que lo corrijan y luego lo apliquen de aquí en adelante bien porque todos dependen de lo anterior ustedes se han dado cuenta el producto 1 depende el 2 del dato del 1 el 3 depende de los datos todos dependen de los datos anteriores para que todo les quede bien bueno muchas gracias buena tarde nos vemos ok chao chao buena tarde gracias chao chao chao